A esta hora del día, queremos llevar hasta ustedes un mensaje muy importante. Dice así, 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Salvemos la Capa de Ozono, Grupo Juvenil Bíblico y Ecológico Alfa de Omega, de la Basílica San Antonio de Padua, de Manzanares Caldas en Colombia, diócesis de la Dorada Guaduas. Es bueno informar que este grupo juvenil está conformado por jóvenes estudiantes de las instituciones educativas. Nuestra señora del Rosario de Manzanares, institución educativa de Llanadas, institución educativa Instituto Manzanares e institución educativa Corregimiento de las Margaritas. Qué bueno que todos hagamos el esfuerzo por preservar y conservar nuestra tierra y la capa de ozono, que es un elemento fundamental presente en el planeta para salvaguardar nuestra tierra. Si ustedes desean investigar más acerca de la capa de ozono, ustedes lo pueden lograr entrando en el internet, ahí encontrarán bastante información. Muchas gracias por participar en este pequeño mensaje. Salvemos la capa de ozono. Y preservémosla para el presente y para las futuras generaciones. Es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de nuestra casa común, la tierra, como dice el Santo Padre, el Papa Francisco. Gracias por escuchar y por ver esta escritura de este mensaje.